Tiene que llevar, ¿o no? Perfecto, bueno, perfecto. Estamos hablando que es la hija de Oscar Kramer, un gran músico, por favor, ¿eh? Así es. ¿Qué vas a hacer? Bueno, que haga un poquito más. A ver, un cachito, ¿qué? A ver, no, te contaba que toco con DJs, por eso, distintas partes. Y, por ejemplo, este tema es un temazo. A ver, un cachito, un cachito, a ver. ¡Bueno! 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 ¡Está bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vamos, Tomala! ¡Otra! 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 ¡Vamos! Tremendo, grosa, grosa, grosa. Felicitaciones, la hija de Oscar Kramer, grosa.